Para participar en un cuestionario debemos ingresar al curso en el cual se encuentra esta actividad. Ubicamos el cuestionario en nuestro curso, el cual se caracteriza por este icono. Para ingresar damos clic sobre el nombre del cuestionario. En esta página visualizamos la descripción de la actividad propuesta por el profesor, el número de intentos permitidos dentro del cuestionario, las fechas de apertura y cierre del cuestionario, el límite de tiempo para responderlo y el botón para ingresar. Para realizar el cuestionario damos clic en el botón Intente resolver el cuestionario ahora. Al hacer clic en el botón se mostrará una ventana de confirmación, la cual nos informa que el cuestionario tiene un límite de tiempo para responderse y el número de intentos permitidos para resolverlo. Y nos muestra dos opciones, comenzar intento y cancelar. Al realizar clic en comenzar intento se visualizarán cada una de las preguntas y su opción de respuesta, sea opción múltiple elecciones o abierta cuadro de texto. Al hacer clic en el botón siguiente se guardará la respuesta y nos desplegará la siguiente pregunta. Al llegar a la última pregunta nos mostrará que las respuestas han sido guardadas y debajo de ellas el botón para volver al intento, el tiempo restante y un botón de enviar todo y terminar. Al hacer clic en enviar todo y terminar nos despliega una ventana de confirmación de envío. No podrá cambiar su respuesta si realiza el envío. Y con junto al mensaje dos botones, enviar todo y terminar y cancelar. Al hacer clic nos desplegará una página con todas las preguntas y los resultados correctos e incorrectos. En caso de ser preguntas cerradas nos desplegará una nota final. Si son preguntas abiertas debemos esperar a que las respuestas sean revisadas por el profesor y calificadas manualmente. Al finalizar la revisión nos entregará una calificación total o parcial y un botón de volver al curso para salir del cuestionario.